Hoy en más del tema, mientras tanto, diputados del Partido Arena han solicitado crear una comisión legislativa que investigue los beneficios que les habría otorgado el gobierno anterior a las pandillas para que hicieran una tregua y así reducir los homicidios. Fue la diputada Patricia Valdivieso la que encabezó la solicitud de crear esta comisión especial para que se indague sobre la tregua, pacto que aseguran trajo más daños a la sociedad que beneficios. Fuimos testigos que antes de las elecciones se trasladaron a reos de los penales de máxima seguridad a los reos comunes, lo cual vino a destruir todo lo que habíamos logrado hacer manteniendo el Estado de Derecho. Que se otorgaron prebendas como smartphones, iPhones de lujo, como armas en buen estado y que recibieron a cambio, es decir, el gobierno anterior cambió oro por espejos. Los diputados de Arena señalaron que el juicio contra 79 supuestos cabecillas de pandillas, que duró una semana, reveló una serie de irregularidades al interior de las cárceles del país entre marzo de 2012 y 2013, fecha en la que se pactó la tregua y aparentemente se redujeron los asesinatos. Las pandillas han crecido en su membresía, las pandillas han crecido en su territorialidad y hoy por hoy la extorsión ya no se aguanta a lo largo y ancho del país, o sea, hoy el impacto del quehacer criminal de los pandilleros ha crecido de una manera exagerada en los últimos años y precisamente a partir de la tregua. Sobre este tema, el FMLN tiene su propio análisis y aseguran que no hay negociaciones con las pandillas. Hacer show político en este momento también es parte de una dinámica. Es que no existe tregua. El gobierno de la República ha dicho con toda claridad y hay que remitirse a los hechos. El trabajo policial, el trabajo de prevención se está haciendo sin ninguna negociación detrás de la mesa. Guillermo Gallegos de Gana asegura que estudiarán la petición, pero no garantizan apoyar la creación de esta comisión especial si no es necesario. Nosotros criticamos esta tregua. Nos parece que pudo haber tenido un origen sano, pero al final se deformó y lo que se hizo fue potenciar terroristas. La solicitud hecha por el Partido Arena será introducida este jueves en la sesión plenaria y posteriormente se analizará en la Comisión de Seguridad el próximo martes. Esta iniciativa debe ser aprobada con 43 votos. Max Villalta para Tele2.